Oh, guardar. ¿Quiero llegar un poco más lejos? Porque creo que lo que venía después... Y barco, ahora tenemos barco y podemos liar la parda con el barco. Y hablar con gente. Hola, número 2. El mar, efectivamente. Ahora somos su dios, probablemente. Los malakines estos están programados para seguir órdenes. Así que eso. Y ahora hablemos con gente. Oye, ¿no nos habías traicionado? Eso fue una gran conflagración. No creo que ellos irán a nosotras de pronto. Ciertamente no dejaste mucho de un puerto, pero no sé si la ciudad va a recuperar. ¿Cuánto les habías dicho? Haba acabado el episodio 2. La fuga de Magilú, donde la hermosa hermosa es capturada y torturada por un demonio más cruel. Estoy empezando a ver por qué quieren ejecutarte. Buen trabajo, Magilú. Sigue lo tuyo. ¿Roculo? Eso precisamente se refería, pero vale. Oye, Dale. ¿Cómo vas sin cola? ¿El equilibrio y eso lo llevas bien? Si seguimos, ¿qué? Ya no podemos volver atrás, vale. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que nos traemos otra vez, probablemente. Número 2. ¡Hazme la cena! Bueno, el chiquillo va a ser el cocinero, pero ya. Niño explosivo, ataca. Oh, mira. El chiquillo misteriosamente le gustan las brújulas. Niño explosivo, incluso si el cocinero se va a ser el cocinero. ¿Huh? ¡Velvet! El chiquillo está bien. ¡Kid! ¿Qué nombre es tu nombre? Número 2. No es eso. Tu nombre real. Probablemente tienes uno. ¿Quieres que guardarte? Si eso es un orden... Te estoy preguntando lo que quieres. ¿Entonces estás... ...le ordenando para responder? Sí, sí, sí. Te malokim podrían destruirte a ti mismo siquiera sea un orden, ¿verdad? Eso es nuestro propósito. Estos realmente son herramientas. En ese caso, mantén tu boca abiertas. ¡Ata por culo, brújula! ¡Pirates! ¡Ese flaco! ¡Tiene que ser la pirata de Hiveprint! ¡Tiene que ser la pirata de Hiveprint! ¡Tiene que ser la pirata de Hiveprint! ¡Y por si no lo has notado! ¡No estamos realmente equipados para combate! ¡Para llegar! ¡Pueden luchar allí! Y esto es a la parte por lo menos que quería llegar. Depende de qué era lo siguiente. Pero me parece que no vamos a poder llegar a la capital. Hoy. Pero aquí es cuando dices... ¡Ey! Ahora es cuando dices... ¡No, sí, que tiene que ser precuela por obligación! Aquí es cuando dices... ¡Ah! ¡Hola! ¿Eyzen? Creo que después del combate. Devil al agua. Sí, tenía sentido. ¡No veo ningún péndulo! ¿Qué tendrá que ver eso con absolutamente nada? Por eso digo. Estos son spoilers. Jugar a... Zestiria primero. Y ya digo, está... por 15 dólares. Y sale de oferta cada 2 por 3. Si os parece interesante más o menos las mecánicas del juego y todo esto... Oye, ¿cómo te va a numerar 2? ¿Vas bien? Vale. Alberto, vas a ser el curandero. Que lo sepas ya. Y vas a estar condenado a ello todo el resto del juego. Gracias. Se está esperando esto. ¿Me puedes dar otra más? Una más. Una más. Una más. Vamos, Aizen. Si sabes que quieres. Dame... Atácame. Oye, Rokuro, estate crítico. ¿Sabes qué? Defiende. ¡No! No, 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 no. A mí, a mí, a mí, a mí. Ups. ¿No hace falta terminar el combate? Me estaba guardando para la mano. Qué bonito el diseño de dragón en tu traje. Si te quedaste en ese coro, te hubiera disparado hacia la puerta de Vortigard. Ustedes están dirigidos por Midgand, ¿no? Eso significa que tienes que ir a través de la narraña. Pero el rey tiene un gran fortaleza ahí, construido para defenderlos. Con una tremenda puerta. Una fortaleza. Si esto es verdad, estamos en tu renta. Nos deseamos pasar por ahí también, pero no tenemos la fuerza. Propongo que formemos un paréntesis. Sería una fuga para confiar las palabras de un pirata. ¿Ves realmente ver la puerta para ti mismo? No te detenemos. Te daré un buen funeral, si te gusta. ¿O es la puerta esto? Lo de la puerta lleva mucho tiempo. No lo vamos a poder llegar a hacer. Lo dejaré antes de llegar ahí. Tiene pinta de pirata el del pollo en la cabeza muchísimo, vamos. Las cosas como son. Tú lo ves y dices pirata, sin duda. Ah, más ataques. En vestida Megasónica. Por amor de Dios, es malísima. No la voy a usar nunca jamás. Y parche de pirata, por cierto. Permite que los enemigos asantes unan al combate en dificultad normal. No recuerdo y me he salto una frase sin querer. Y un parche con el símbolo de los piratas de Ifrid. Las artes malaquín, bla 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 bla, bla bla bla, se te va a unir, dicen. ¿Más conversaciones? No, ese es el otro pirata. ¡Hola! Definitivamente pareces un pirata de verdad muchísimo. ¿Cuántos años tienes? ¿Es posible que llegue a pasar? El primer maestro dice que lo hará. Lo hará. ¡Tienes que tienes mucha confianza en él! ¡Es un maluco, ¿no? Eso no importa. Él tiene la bendición del capitán. Y eso es suficiente para nosotros. ¿Podrías ignorar los narros y solo viajar alrededor? No ahora. Lleguimos a nuestro compas y a varias de nuestras escuelas en un ataco anterior. ¿Compas? Eso, ir robar, violar, algunos, los más viciosos, arrasar aldeas, saquear, bombardear otros barcos como habéis hecho con el nuestro, por cierto, muchas gracias por ello. Ah, y tener una tienda aparentemente. Creo que tenía que comprar cosas para el otro, aunque ya va a dar igual. Toma una daga de ámbar. Y un talismán. Con eso vas que te... Un chaleco. Por eso, el chaleco es para los tíos, las prendas para las tías. Toma un chaleco de ámbar. ¿Tú qué tienes aprendido? Talismán y chaleco. Fabuloso. Arreglado. Estamos listos. Y tú Magilú algún día si te quieres unir, ¿sabes? O traicionarnos de nuevo. Lo que te parezca. ¿Tú favoritos, no? ¿Tú favoritos, no? No es unir, no es unir. Lo que realmente puede hacer es mirar. No argumento ahí. ¿La gate de Vortigern realmente algo así impresionante, Dial? Tienen una fortaleza y una fleet de patroleros. Pero la gate es la verdadera. No es unir, no es unir, no es unir. No es unir. No es unir. No es unir, no es unir. No es unir. No es unir. Todos los malos son como zombies. Que siguen órdenes sin rechistar, sin embargo el otro es un pirata. Que hace lo que le sale del pijo. Maravilloso. Y más almas que coger que no voy a llegar a usar. Que le den a los gatos. No sé, probablemente no te escuchas a mí, pero no deberías estar involucrado con los piratas. El pirata de Vortigerno es el pirata más vilano en todas las aguas. Cada sailor se despega en su nombre. Para un demonio, eres bastante lento. Demon o no, es unir es unir. Así que este Eifrido es tan difícil? De acuerdo. La traducción es que él es unirrido de unirrido y es tan fuerte como un ogro. Sua ganga son todos los gritos, wildes. Se han convertido las tablas en la nación de la Reina de la Reina de la vez y de la vez y de la vez. Y el mejor de todo es su nave, el Von Eltia. Es una legenda que ha viajado a las tierras distantes a través del mar. Muy bien. Parece que me gustaría ir con ellos bien. Se parece que sabes un montón de cosas sobre ellos tú mismo. Bueno, es que es solo que cada sailor sueña de ser tan vieja y libre como Eifrido y su pirata. Supongo. Hey, puedo sueñar, ¿no? Demon o humano o incluso lizard. Todos tenemos nuestras fantasías. Estupendo. Y... Al final... ¿Vamos con Eizen o no vamos con Eizen? Oye, Eizen. Oye, ¿nos has dicho tu nombre o lo estoy diciendo yo antes de que lo debamos saber? No lo sé. Pero guardaré. Eizen, ¿ibamos a romper una puerta o no íbamos? ¿Estás por aquí? Nuevos enemigos habrá aquí, por cierto. Y todo eso. Pues nada, bueno, no. No, a lo mejor aquí era donde estaba el murciélago. No recuerdo. Sé que era una cueva. No sé si era la cueva anterior o esta cueva, pero... Que yo recuerde, debía tener nivel 8 o 10. Sería muy tarde para que aparezca un nivel de ese nivel siendo raro. Los enemigos raros tienen más nivel. Aún no ha dicho su nombre. Ha dicho que es un pirata. Da igual. Se llama Eizen. Tampoco decir el nombre no spoilea nada. Se llama Eizen. Pero es spoiler definitivamente. El propio diseño del personaje es spoiler en sí mismo. Es ridículo no asociarlo cuanto lo ves. Es absurdo. Pero Eizen, ¿estás aquí? He pasado a los enemigos para luchar estando todos juntos. ¿Estás conmigo? ¿Dónde estás? ¿Se ha ido el primero? Ahí estás. Fíjate, la madre que... Esto no tiene sentido. ¿Por qué? Yo traigo malos a todos los que me llevan. La reapa de la reina. Podría descargar esta cadena mil veces y todavía en la caja. Intentando entrar a la fortes, costa la vida de cinco buenos de los enemigos. Si te unes conmigo, no puedo garantizar tu seguridad. ¿Por qué te darías de tu camino para nos warner? Incluso demonios no quieren ver una muerte maldita, ¿no? Si aún quieres venir conmigo, sé que los riesgos. Funciona para mí. Si me meto en tails, voy a ponerlo en la cabeza en mi propio. ¿Tu nombre? Velvete. Este es el número dos. Soy Rokuro. Un placer. Aizen. Tienes un plan de ataque, seguro. Vamos a escucharlo. Para decirlo en serio, Bordigern es impregnable. No se cae a un ataque, si por el mar o por la tierra. Entonces, no plan? Espera. ¿Qué es lo que se hace en un momento? Exactamente. Primero, enviamos la Van Eltia para sacar su fleet de la Narros. Entonces, nos despedimos dentro y abrimos la puerta de la Narros ourselves. La Van Eltia se despedirá y se despedirá hacia el canal. Vamos a despedirar y empujar a través. Una despedimos y nos estamos todos tan bien como muertos. Entonces, no despedimos y nos estamos no muertos. ¿Estás caminando con el reyper, eh? El plan ya está en movimiento. Vamos a mover. Esta caja lleva a la fortaleza. El personaje de Ethan en general no tiene sentido. Tengo la maldición del segador. Traigo la mala suerte a todos los que me rodean. Por eso he decidido meterme en un barco con cuanta más gente mejor. para tirarnos en medio del mar donde puede pasar de todo. Y van a decir luego cosas muy ridículas sobre su maldición, de cosas que han pasado. Y dices, ¿cómo es posible? Han muerto cinco tíos para llegar hasta aquí. Han muerto cinco tíos para una... Para un viaje de rutina. ¿Cómo sigues en el barco exactamente? ¿Cómo es posible esto? ¿Quién demonios se iría contigo? ¿Qué me estás contando? Pero bueno, se ha unido al equipo. Bien por él. Ahora que me acuerdo la forma... Ya creo que ya sé cómo era la forma de cambiar el personaje en el propio menú. Así. Ahora soy el chiquillo. No sé qué ataques tiene. Ataque curar. Que va a ser lo que se ha dedicado a hacer la mitad del tiempo. Y a la gente que sí que ataque. Procuro. Era en el menú. De pausa. Que se me había olvidado. Que es una cosa que puedo hacer. Y eso es su R. La contra. Es una defensa. Cada personaje tiene dos... Bla, 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 bla. Distintas habilidades. Cada uno, sí. Y es por aquí. Así que ya tenemos cuatro por lo menos. Más Magilú que sigue por ahí. Haciendo nada. Pero por ahí sigue. Y ahora quiero ver si encuentran murciélago. A lo mejor es que era aquí en esta mamora. He hecho una vez contra cada tipo de enemigos para verlos. Y creo que cuando lleguemos a la fortaleza esa lo dejaré. Porque la fortaleza era bastante larga. Y voy a manejar a Ethan. Básicamente Ethan son artes de tierra. Es como el típico... Magic Knight. Que va cuerpo a cuerpo y magias. Va a puños y a magias. Y su R. No me acuerdo qué pijo hacía. Y también tiene alguna cura. Pero sobre todo ataques de tierra. Y alguna de viento. ¿Se ha estropeado el chat? No que yo sepa. Y ha prendido las dagas. El otro. Bla, 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 bla. Me están explicando cómo funcionan los tipos de ataques. Pero eso ahora mismo nos va a dar lo mismo. No sé cómo llega a nivel 9. Te pones las dagas de sombra estas. Ponte las. ¿Cuáles tienen más ataque? Las de sombra tienen más ataque técnicamente. Ponte las de ámbar primero. Voy a ir intentando escalar. Subir. De forma lineal las armas. Aunque va a dar lo mismo. No, no. Creo que aquí entonces tampoco va a ser el murciélago. Creo que el murciélago me lo he saltado. Debe estar en esa... Y mira que la otra mazmorra es pequeña. Pero he conseguido saltármelo. Estoy asesinado con el pollitron murciélago ahora. Pues eso. Las personas que te aparecen con el libro que tienes tú. La primera vez creo que sí. Creo. No lo sé. Están demasiado verdes. ¿Con tu maldición? No. Pero también somos demonios y molokín. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Sí. No somos exactamente normales nosotros mismos. Sí, ya. Pero tiene una maldición. Jugar con fuego. Muchas cosas podrían salir mal. Pero claro. Justo ahora aquí esto no le afecta. Pende el fuego. Uy. Fíjate que bien. Mira qué suerte hemos tenido. Lo contrario. Que nos indicaría tu maldición. De todo va a salir mal. Y coger cosas del suelo. Es ridículo. La maldición funciona solamente cuando le interesa el juego. ¿Hemos derrotado a escorpiones? Creo que no. Vamos a poner escorpión. Escorpión. Escorpióncillo. Y tener un pedernal en un barco de madera también es una buena idea, definitivamente. Por ahora voy a seguir manejando a Belbel, que es la que más me sé los combos. Y además que me cago en que me han robado cotes. Tú ni antes robaron un alma. Los desgraciados. Y me gustaría recuperarla. Muchas gracias. Tú tienes dos. Una de ellas te sobra. Ven conmigo. Cago en. Tenía que haber usado la mano por tu oportunidad. Ahora sí. Vale, dejémonos de tonterías. Vamos a hacer las cosas de hacer. Que son enemigos normales. Hay que sacar la mano directamente y esto se ventila en un segundo. La mano está chetísima. Es ridículo. No tiene ningún sentido. Lo dicho. Ya digo, no va a dejar de ser útil en ningún momento del juego. Es absurdo. Los poderes de los otros tienen su utilidad en algunos casos, pero la mano es útil siempre. Contra todo. Jefes. No jefes. No sé por qué camino había que ir. Pero bueno. Creo que ya me he enfrentado a todos los tipos de enemigos. Ignorémoslos. Ah, no es que el nivel va a... Ya digo. A ver, los Tails son para jugarlos... A lo mejor en dificultad moderada o difícil. La primera vez. Hay que farmear un poco más. Es la cosa. Pero ya digo. El juego este sin farmear. Nada. Prácticamente nada. Solamente matar los enemigos raros. Que luego hay una lista que te dicen todos los que hay. Tarda como unas 60 horas o por ahí. O sea que el juego es largo. Puede que más. Sin farmear nada. Número 2 es siempre así. Stop that. Calling him by a number is cruel. What's Rokuro mean? Well, son number 6. Technically. Same thing then. Not even remotely. Uh, plantas. Uh. Número 2. Por favor. Atento a las cosas. ¿Estás bien, chico? ¿Era un escorpión de nivel cuánto? ¿Era un escorpión de nivel cuánto, 8? Hasta el chiquillo puede matar a eso. Eso no es lo que he pensado. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? No puedo decir. Nunca he visto a uno que escapa del exorcismo antes. Ah, mira, plantas. Contra esto no hemos luchado. Les afecta el viento. No sois plantas. ¿Qué sois? Exactamente. No, en serio. ¿Qué sois? Amorfo y serpiente. Vale. Es el primer mal a que liberamos, bueno, barra secuestrar, de los... Exorcistas, que los llaman. Ha perdido mucho desde la película. Esperarías a lo mejor a gente en cama, girando la cabeza y vomitando, y diciendo que tu madre... Qué lástima, me van a cortar... Me van a cortar la frase a medio. Pero ya sabéis a dónde quería llegar con eso. ¿Por qué? You said exorcists bind Malachim's free will. Yeah. We've lived in this land a long time. And we're our own folk, just like humans. Only a small portion of humans, those with strong resonance, like the exorcists, were able to perceive our existence. But the advent changed that. Now Malachim can be seen by ordinary people. We're being robbed of our free will and made into obedient tools. Humans praise Artorias for providing a miraculous new weapon against demons. But Malachim aren't mere objects. Malachim aren't things? They are. Huh? As far as Artorias is concerned, Malachim, demons and humans are all nothing more than tools. Everything in service to his utopia of reason. That's all anyone is to him. Even my brother. Fantastico, también. Le puedo decir que a lo mejor tiene un solo tema de conversación rocuro con las armas, pero tú también, a lo mejor, estás un poco obsesionada también. No te quiero decir nada, no te lo tomes a mal, pero un poquito obsesionada también. Y por aquí no es. Este camino es optativo, pero... Bicho raro, símbolo de integración. Luego lo que pasa es que en el mapa te lo muestran. Cuando sabes que tienes que buscar enemigos raros. Porque ahora mismo no sabes que tienes que buscar enemigos raros. Así que nunca sé si va a haber o no va a haber. Pero bueno. La siempre tiene que sacar el hermano. Oye, ¿qué receta nueva has aprendido? No lo sé, pero mi hermano... Dios, no tiene nada que ver el tema, por favor. ¿Desvías el tema de formas por los derroteros... Más extravagantes para sacar al hermano? Ya sabemos que te mataron el hermano. No te voy a decir que no, es una desgracia y todo eso. Pero vamos a ver, tampoco puede ser sano. Está todo el rato hablando de lo mismo. ¿Quieres abrir la caja? No veo por qué no. Que tengo 100, que parece que es mucho 100. Vamos, que eso luego no es nada. Y no me ha dado nada. Me ha hecho así el gato. Gracias por liberarte, que te ve... Mientras desaparece en su dimensión paralela. Donde quieran venir los gatos esos. Asquerosos. Púñete los gatos, de verdad. No me podían caer peor. Cuando estás ahí, tienes que volver a puesta para abrir el cofre. Y te dicen así. Jódete. Y tan. Se van alejando así. Sacándote el dedo corazón. Desgraciados. Oh, y otro que faltaba. Ya digo. Que yo sepa solamente están... Que yo sepa solamente he visto estos en Cestiria. No sé si ha habido antes. Pero los gatos sí que venían de antes. De hecho, creo que no había gatos en Cestiria. Pero estos sí. ¡Hola! Sí, son tortugas. Moloch. No, yo solo un viejo toitles. Nada más y nada más. Estoy seguro que ustedes tienen muchas preguntas sobre mí. Pero por ahora, me gustaría que lo agradezco si pudiera descargarlos. Ah, sí. Claro, si te insistas. Mucho obligado. Los gatos son mercados de viajar con un gran avión. Sus servicios pueden ser bastante útil para los miembros del mundo como nosotros. No te dicen. Parece fácil. No te dicen. Y en el viejo toito shop. Nos creemos que el río de la gente es lo que importa más. Eso es decir, esto es donde está. Mis precios, unfortunately, pueden ser un poco en el alto. Oh, no. Tú nos dará un barcón. Me gustaría hacer eso, ¿sí? Pero cuando tú lo haces en las áreas de trabajo en las áreas como este, los costos se acercan y... Bueno... Tú solo estás tomando la situación. Um, no puedo decirlo completamente, pero... Entonces eso se termina. Tú haces negocio con nosotros en precios de mercado. Y eso es final. Deberíamos cerrar el negocio con un rato, también, ya que es lo que le importa tanto a él. Como esto. Lo bueno es que... Creo que esto sí que te inflaban los precios en el Cestiria. Y aquí, en todas las escenas que tienes con ellos, les chantajeas. O con comértelo. O con... Yo qué sé. Para que te hagan precio normal. Lo cual siempre es entretenido de ver. Pero todas las veces que te lo encuentras, son mercaderes errantes típicos de los RPGs que siempre son más caros. Aquí no. Aquí son al mismo precio que siempre. Que también. Tampoco vas a tener muchas cosas más. Un brazalete, no veo por qué no. Si no lo voy a usar. Toma un brazalete, Eizen. ¿Qué te parece? Maravilloso. Que él utiliza... Los puños, pero se pone un brazalete y de alguna forma le dan más fuerza. Porque así es como funciona. Continuemos. En realidad nosotros somos los malos. Es que de eso va el juego. Se supone que somos los malos. Sí. Nos falta el domador de leones. Va a ser el circo ya. Pero también iban a prohibir los animales en el circo. Así que fíjate qué cosas. ¿Qué son los turtos, por lo menos? Algo tipo de turtel. Sí, pero ¿qué son? Son lo que son. Lo que necesitas saber es que son buenos a pedalar cosas. Probablemente se llaman turtos porque se llaman los cítulos de los cítulos en sus espacios. Después de todo, Rokuro significa sexto hijo. Y eso es lo que soy. Yo era Teresa's second tethered malochim. Así que yo era número dos. Me pregunto cómo le acabarán llamando. Definitivamente no es una cosa que acertea a la primera. Y la forma en la que le ponían el nombre lo acertea a la segunda. Digo, Dios mío, ya sé cómo lo van a llamar. Ahora, solamente hay dos maneras de que le puedan poner ese nombre. Según tal y como está desarrollándose el juego. Y acerté con la segunda. Así que eso. Este sitio parece el obligatorio. O sea, que este es el optativo. De verdad, no. Quiero ver si hay un bicho raro. Si no, ya lo dejo. Paso de bichos raros. Hola, jefe. ¿Hay algún jefe? ¿Semi jefe? Ah, no, pero hay un teletransporte. Una lástima. Debió ser en la otra mazmorra. No sé cómo me lo he podido saltar. Si mira que es bastante tira para adelante y ya está. Nadie sabe cómo van a llamarlo. Ni de qué forma va a ocurrir el momento en el que le pongan el nombre. Por amor de Dios. Eso sí que lo vi a la lengua. Aunque ya digo, fue mi segunda opción. No acerté a la primera, pero sí a la segunda. ¡Ey! Que luchar por luchar es tontería. Y probablemente lo vamos a dejar aquí. No quiero spoilear mucho, pero eso sí quiere un spoiler. A que nadie se le ocurre cómo podrían llamar al chiquillo. Nadie en absoluto. Nadie. O sea... Complicado, complicado no es. Ah, y el chiquillo en lugar de cinturones... Lo del segundo objeto de inventario que usa cada uno es un poco al azar. Este usa relicarios. Este usa talismanes. Que no sé muy bien dónde lo llevarás. Este, el bolso de atrás. Que también podía cambiar de aspecto, pero no lo hace. Y está cinturones porque otra cosa literalmente no lleva. Lleva más cinturones que ropa normal. Así que bien. Pero... No sé si ya esto va a ser la siguiente fortaleza. No sé si ya está. Y en Daos, el rey demonio. El libro de Ragnarok, capítulo 765. La batalla de Idrassil. ¡Wow! Estás muy bien leído. La caja fue construida de algunos ruines ancianos en otro país. Se llamó el lugar Carlin, hace mucho tiempo. Esa sinfonía. Pero tenían algún proceso para arruinar el metal. Y hacerla resistente a los arrojitos. ¡Wow! Es una descubrimos bastante rara. ¿Te gusta leer libros? La cinta de Teresa estaba llena de ellos. So I spent a lot of time reading. Ragnarok is a record of battles from the age of myth. I've read it several times now. Mira, también le gusta leer. ¿Qué cosas? Guay. Pero lo de Martell y Daos no era del... ¿Era Tirso Sinfonia o Tirso Sinfonia? Me lo pasé hace un huevo de tiempo. Honestamente, no recuerdo... Será Sinfonia, ¿no? No les encanta terminar los nombres con Ia. Ah, hay que ir a la meseta primero. Pero vamos a... Pero la fortaleza está literalmente ahí delante después de esa puerta. No, en serio, ¿cómo se llamaba el...? Ah, plantas. Estas sí que son plantas de verdad. Y como plantas que son, son débiles a la tierra por algún motivo. Pero bueno. Por cierto. Es que es casi spoiler. Pero a partir de ahora... El personaje que va a hablar solamente en premoniciones del futuro va a ser Ethan, en lugar de Laphicet, que definitivamente no está en nuestro equipo. Y que definitivamente está muerto y no vamos a volver a ver nunca. Pero... Lo de hablar con premoniciones lo va a empezar a hacer este. Van a meter muchas pullas. Pero has tenido que jugar al Cestiri antes... para entenderlas. Pero... Pero... Lo de la escena del final es que no puedo con ella. Con el personaje de Ethan en general... No lo comprende mi mente. Es... Es muy absurdo a veces. Ya digo, pero... Hay que jugar al Cestiri primero para entender la mitad de las cosas de este juego. Porque mete muchas cosas sabiendo que la mayoría de la gente lo habrá jugado antes... Al Cestiria. Y es lo que hay que hacer. Aunque este sea precuela de Cestiria... Cestiria deja muchas cosas abiertas... Sin del todo resolver. Que resuelve en este juego. Y tiene más sentido verlo después que verlo antes. Aunque esto sea precuela. Si... Juegas primero al Berseria y luego al Cestiria, que es supuestamente el orden cronológico que llevan los juegos. Aunque son los... Ya digo, salvo los numéricos. Silia, Silia 2. Son los únicos que tienen... No quiero bajar porque sé que hay una escena de vídeo y un combate que ahora haremos. Pero quería dejar eso claro. Mejor jugar al Cestiria antes. Si no, muchas de las cosas que pasan en este juego... Te pasan sin que te des cuenta. No las asimilas. No las asumes. Como que es algo importante. Y el estilo del juego es básicamente el mismo. La historia es un poco distinta pero se interconecta. Hey, Dyle, ¿cómo te va? Pensaba que te iban a dejar en el barco. Son doble, Dyle. Con nivel 11, ojo cuidado. Son enemigos genéricos. Ahora, cualquier casualidad que ocurra... Echemos la culpa a la maldición. Pues si, ante la duda, la maldición tiene la culpa. Eso y los Illuminati. Y el cambio climático. Sí, no veo por qué no. Buen trabajo número 2. Y la sociedad también tiene la culpa. Efectivamente. Buen trabajo número 2. ¿Y para qué pedir un billón de dólares? ¿Puedo pedir un millón? ¿Nadie subió de nivel? Qué lástima. Aquí sí que lo voy a dejar. Realmente lo que viene ahora después tampoco es nada súper importante. Pero solamente es un primer vistazo al juego. Y sobre todo comparar este con el Elcilia. O sea, Cestiria. Aunque realmente creo que se parece más al Elcilia. Las cosas como son. Hola, perro. Ya digo, tengo la teoría de que debe haber dos equipos trabajando en los juegos estos. Y que se van turnando para sacarlos más o menos rápido. ¿No? Hmm. Parece que hay demonios dentro también. No me digas, Aizen. ¿Tienes la fuente de la luz demonita? No. Es solo nuestro malo suerte estar aquí cuando se ha spread. Esto es lo que significa caminar con el Reaper. Solo tienes que culpar. Se funciona en nuestro favor. El enemigo no será capaz de una respuesta organizada. Y somos un grupo pequeño. Nuestra movilidad será una ventaja en el caos. Hmm. Y esto ya digo, es la más morda que no voy a hacer. He entrado por entrar. Pero mía, tienen carromatos. Bien por ellos. Porque es bastante larga y bastante liosa. Y por el, por... Como pedí el vistazo ya basta, ya digo. No voy a continuar haciendo esto en live stream. El juego es bastante largo. No sé si tengo aquí las partidas cargas. Técnicamente en tiempo de juego pone 78 horas, pero es mentira. Porque me deja el juego encendido a veces. Cuando estaba haciendo otras cosas. De esto de, ah, tengo que hacer no sé qué y lo dejas abierto. Y no lo cierras y se queda ahí encendido dos horas. Pero, eh. 70 a lo mejor no llega. Pero 60 y pico horas sin farmear nada de sobra. Y es más largo que el Cestiria sin duda. Así que lo recomiendo. Y tal y cual. Voy a volver a ponerme a mí mismo con mi organismo. ¡Hola! Estoy aquí todavía. Que no me he ido. Fíjate. No lo sabíais. Pero ahora sí que lo sabéis. Eh. El juego es bastante, bastante larguillo. Lo cual siempre mola. Porque. No sé si solamente me dieron impresiones a mí. Pero Cestiria se me hizo corto. Lo que también pasa. Con. Ya esto es más hablando de Cestiria que otra cosa. Que el combate está bien. La historia es interesante dentro de lo que cabe. Aunque me pareció un poco simple. Si no es por este juego. En cuanto juegas a los dos. Y ya entiendes la historia completa. Que también es una puta que tardará un par de años en salir este. Porque dejan muchos huecos sin resolver en Cestiria. Que tienes que jugar a este para entenderlo del todo bien. Te puedes imaginar la mayoría de las cosas. Pero. Digamos que el mundo. Las cosas del mundo no te las. Terminan de concretar. Es todo un poco vago. Y. Y por eso. Hay que jugar a los dos. En ese orden. Cestiria y luego Berseria. Berseria el último. Además mejor. A lo mejor cuando terminéis Cestiria ha salido rebajado. Si no habéis jugado Cestiria. Si habéis jugado algún Tales. Va a cambiar un poco el sistema de combate y todo eso. Aunque. Tampoco demasiado. Se puede jugar en cooperativo. Hasta cuatro. Lo cual siempre es bueno. Que eso siempre mola. De los Tales. Salvo. No. Los de Play 2 también se podía. ¿Verdad? Creo que sí. O era en Play 1 incluso. No me acuerdo. Eternia. ¿En cuál era? Porque lo juego en PSP. Va da igual. Se puede jugar en cooperativo. Incluso en PC. Se pueden conectar varios mandos al ordenador. Lo cual siempre. Es útil. O con teclado. Con teclado solamente uno. Por supuesto. Con teclado y mando. Pues ya dos. Pero. Pero bueno. Y. Y en PC los rebajan. Al poco tiempo. Cestiria ha estado muchas veces rebajado. De hecho ahora mismo está ya digo. En el Humble Bundle. A 15 pavos. Junto con otros juegos. También. O sea que. Por 15 pavos te vas varios. Y. Y ya digo. Mejor jugar primero al Cestiria. Se pueden jugar. Primero este. Pero ya digo. Para que. Para entenderlo bien. Y para entender. De lo que hablan los personajes. La mayoría de las veces. Y cosas que están. A lo mejor. Haciendo referencia. Sin que quede súper claro. Que es referencia. Tienes que haber jugado antes al Cestiria. Así que. Recomiendo Cestiria. Primero 100%. Y ya digo. Cestiria está a 15 pavos. Este juego está a 60 pavos. O 50. Creo que estaba. Voy a decir 60. Para no arriesgarme. Precio normal. Pero. Bajará enseguida. El año que viene. Está ya. A la mitad mínimo. Seguro. Seguro. Pero seguro. Así que. Jugar mientras al Cestiria. Que también llevará un ratejo. También la historia tiene su cosa. Es interesante. El protagonista. A lo mejor es un poco así eso. Pero bueno. Ya. No se puede hacer nada. El protagonista era más estándar. En el Silia. Velvet es un poco más distinta. Aunque también tiene sus cosas de protagonista. Pero bueno. Recomendado bastante. Sí. No había vuelto a jugar a Tales desde hace algún tiempo. Cuando salió el Cestiria. Y dije. Anda mira. Y. Y me volvió a dar la cosa por jugar los Tales. Así que eso. Recomendado. El Cestiria es como este. Casi. Sí pero no. Pero sí. Parecido. El sistema. Es muy similar. Muy 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 similar. Están hechos con el mismo motor. Imagino. Es con vista así desde atrás. En el mapa del mundo. Que tienes que. Patear el mapa del mundo. A una velocidad de caracol. Por algún motivo. Porque de verdad se mueven muy lento. En el mapa del mundo. Y sigue siendo el mayor problema que tengo con estos dos juegos. Moverse en el mundo es muy cansino. Andan muy lento. Pero los combates. También son entretenidos. Muchos personajes para elegir. También podría cambiar de personaje aquí. Que no lo he estado haciendo nunca. Y el mando ha dejado de responder. Porque no estoy en la pantalla del juego. Así que. Así que eso. Podría cambiar aquí la formación. Ir con el chiquillo. Quien que ir con el chiquillo. Número dos. Te voy a degradar número tres. ¿Sabes? Pero bueno. Nada. Y estilo de combate. Razonables. No sé. A mí me gustan. Si te gusta. Si habéis jugado algún Tales. Es recomendable. Tiene trajes de baño. Ya lo he dicho antes. Sí hay trajes de baño. Pero se desbloquean bastante tarde. Y de hecho no desbloqueo algunos. Porque no sé cómo se hace. Así que no lo sé. Pero bueno. Que. Que eso. El juego está bien. Recomendado. Pero primero el Cestiria. A lo mejor esperaos a que este lo rebajen de precio. Mejor que mejor. Y durar dura bastante. Dura bastante. Bastantillo. Así que. Por el precio. No está mal del todo. Pero lo van a rebajar enseguida. Ya digo. Estoy hablando de ordenador. Aunque estoy bastante seguro que en Playstation. Por ejemplo. Que creo que es la otra plataforma donde está disponible también. Lo rebajan también de vez en cuando. O sea que. En la Store. Digital por supuesto. Físico no. Bueno. Físico a lo mejor. Quién sabe. O sea que. Se. En Playstation. En Playstation. O sea. 15 paus el Cestiria, básicamente también, o sea que eso. Lo voy a dejar aquí, no voy a seguir haciendo live stream de esto, porque va a ser muy parecido todo el rato, sobre todo los combates, aunque me voy a saltar la mitad. Ya no tengo más cosas que decir, es que va a ser mucho lo mismo todo el rato, así que no es... el ritmo que tiene no es el mejor para hacer live stream, es un juego a lo mejor para estar ahí, sin ganas de hacer nada, y decir, pues vamos a farmear un rato y vamos a continuar avanzando, aunque tampoco hay que farmear mucho, ya digo, no farmeé prácticamente nada y me he pasado el juego entero, o sea que... y aún así se ha hecho largo, largo, o sea que es juego para rato. Si lo hacéis, si jugáis como un RPG normal, a lo mejor farmeando un poco más, ya digo, me he enfrentado una vez contra cada tipo de enemigo, poco más, poco poco más, y lo digo tal cual. Y... subí de nivel con los jefes prácticamente nada más. Así que eso, y con combates accidentales que de no esquivar alguna vez. Por lo demás no tuve que farmear más, pero si farmeáis más, por farmeáis más, por farmear. Y hacer cosas optativas y todo eso, también las optativas las he hecho también, pero bueno. Nada, voy a terminar aquí ya, eso sí. No voy a volver a hacer live stream de esto, jugarlo por vuestra cuenta, y empezar por Cestiria. El sistema de combate va a ser muy similar, si pasáis de Cestiria a este, va a ser casi el mismo juego. Y... y poco más. Venga. Nos vemos, hay una cosa que cambia bastante, pero bueno, sobre todo lo de la manita esta, pero... y otras cosas que ya se verán en el Cestiria, no en este. Así que eso, nos vemos otro día, con otra cosa, distinta. Y ya le digo, Cestiria está 15 pavos, y si no esperaros que va a estar rebajado dos días de cuando veáis el vídeo este, aunque lo veáis cuando lo veáis. Lo rebajan enseguida, lo rebajan muchas veces. Y este juego también lo rebajarán. Dentro de poco, si es que no falla. Lo dejo aquí ahora, si de verdad, manita sea, me despido. Adiós. Adiós. Adiós.